¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Cómo dices? ¿Qué? Tú cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusta más de mí o más de ti Señor, grande río, dice Ven, que es la señalarte de hacer bien Yo quiero amanecer contigo, amor Se necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre Y nos separa de eso, por si acaso La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Los amores así Quiero hacerlo tú y yo Todo es más bonito Y en él se nos da Todo eso que está Y lo que nos ha escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa no va Nuestro amor es así Para ti y para mí Como una receta Esas formas se hallan Esas formas se hallan Esas formas se hallan En medida perfecta Ese amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De cóncavo y convexo Así es nuestro amor ¿Dónde? En el sexo Ahí mismo, güey ¿Y ahora? Soy de esos amantes A la antigua Que suelen todavía Mandar flores De aquellos que en el pecho Hago una briga Recuerdos de románticos amores Soy aquel amante apasionado Que anuncia fantasía en sus romances Me gusta contemplar la madrugada Soñando en los brazos de su amada Yo simplemente soy de esa clase Y ya no es muy como nuestros días Las cartas de amor Las cartas de amor Besos en la mano Muchas mansas de carmín De una de las sombras del jardín Voy a vestir igual que cualquiera Y vivo con la vida de hoy Pero es cierto que con frecuencia Sufro por amor y a veces lloro por la ausencia Porque soy de tus amantes a la antigua Que suenen todavía maravillores Aunque yo sigo estremido, es moda, es modismo El amor es para mí, siempre lo mismo El amor es para mí, siempre lo mismo Siempre lo mismo Siempre lo mismo ¡Vamos a la fuerza! 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 Feliz de compartir con ustedes en esta subuestra celebración.